El incendio originado en la cocina de esta vivienda casi terminó en una tragedia. No sé cómo empezó a arder todo. Cuando acordamos vive su marido, la señora, el viejito. Y él agarró y me dijo, se está ardiendo. Y yo salí, suerte mi hijo lo haya mandado a la venta, estaba afuera. Y ya cuando acordé ya todo se estaba ardiendo, como ese cuarto es de madera. Todo se ardió y se cayó. No pudimos sacar nada, porque solamente lo único que se pudo sacar fue la ropa de ahí de adelante. La mujer hablaba de una vela, no sé, pero salía adentro el juego. Yo cuando acordé yo estaba solito y mi hijo estaba durmiendo ahí. ¿Todo fuerte la llama? Sí, ya fuerte la llama. Todo se ha quemado. La mente, todo mi mamá no sabe que en su cuarto se ha quemado también. ¿Está durmiendo en su momento que no? En su cuarto de mi mamá salió y lo dejó como siempre. Ella lo deja pegado y nosotros que quedamos yo y ella y los chicos, nadie más. Y mi padrino.